¡Ja! ¡He fallado! ¡Padre Supremo! Él te falló a ti. ¿Te atreves a juzgarme? Tú, que por tu cobardía has dejado reinos enteros en la ruina. Hermana, conozco bien el odio que te quema por dentro. He sentido esas llamas y el consuelo que da su calor. Te he dañado. Y no puedo cambiar eso. Nunca me disculparé lo suficiente. Pero el odio, la venganza, debes abandonarlos.